Grupo Cero Televisión Ahora cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas Ahora cuando digo, esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué mira se trata, más la quiero sencillar Arribatará una vida envuelta en delirios de juventud En bebida, en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado, sin inmutarme Las brujas, los agitados y tercos, demonios de la carne y el fuego Las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía Y cuando yo acerero por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas seguirás, las eternas lágrimas Y cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza Ningún muerto, entonces viviré como viven las pavidas ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Vale, bien, bien! Perpetuando los sonidos de su propio vuelo ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Vale, bien, 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 bien! Perpetuando los sonidos de su propio vuelo ¡Vale, bien, bien, bien! Ahora hemos iniciado el secuencial de hoy Bienvenidas, bienvenidos a todos en el Teatrio Grupo Cero Hoy vamos a cantar poemas de Miguel Oscar Benazza En español y un poco en francés, lo que se pueda Entonces hemos empezado con esa canción que se llama Que hemos llamado Ahora Ahora vamos a hacer... Ah, no, está aquí Vamos a ver... No me acuerdo Bueno, la canción que no cantamos desde hace mucho Vamos a ver... ¿Dónde está? Aquí Bueno, repetimos Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo la primavera Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias para no engordar Y alcoholes ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Canción desesperada Canción desesperada Y festejo la primavera Como a mí se me canta Desde que Juan María ya no padezco de atritice Ni de largas digestiones Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Y diéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo la primavera Como a mí se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo la primavera Como a mí se me canta Y por qué yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada vale pero algo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos Ponle luz Y el milagro de tu piel Estaré de tu amante Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo la primavera Y festejo la primavera Como a mí se me canta Soy casi feliz Como a mí se me canta Casi feliz Casi felices Bueno ahora vamos a hacer una canción Que en su momento músico Quepa Ríos Y que ya tiene muchas versiones La canción Y esa es la última en la fecha Vamos a ver Yo creo que lo voy a cantar así Bueno Solo para brindar Salud Salud Esa es para que cantemos todos eh El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar Y grita enloquecido de ciega libertad Y se abalanza y toca Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De río y fuego Danza de ese compás Que viene de desbordar Que viene de desbordar Te gasta, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel de desbordar Con esa piel de desbordar Para que solo interese a ser Tu amante de desbordar Tu amante y tu patrón Que quisiera controlar Ella, llena de furia Lo comenzó a chupar Pero lejos, muy lejos Pero lejos, muy lejos De la zona penitar Ella jugaba Y se divertía Y el hombre gozaba Mientras se moría Mientras se moría Y el corazón humano No muere con la bestia Y el hombre encontecido Mata su corazón Mata su corazón Mata su corazón Mata su corazón Sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar El sexo, el sexo divina ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Qué buena, Che, la nueva versión! Mister, falta... ¿Un cajón, no? ¿No? ¿Falta un cajón ahí? Palmas, si no... Falta un cajón cubano, un cajón cubano. No, falta el acto en directo ahí representando... Bueno, bueno, Elena, Elena. Ay, perdón, perdón. ¿El qué? ¿El qué? El acto en directo, no se puede repetir. El acto en directo, ¿ha dicho? Sí. ¿Elena ha dicho eso? No. Un traigo de Elena. ¡Uf, qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Elena apaga? Apaga, apaga, apaga. Eso no se ve en duda. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiolo y yo casi llorando le dije adiós. Amor, camino de mi casa, tuve miedo de mí, amor, solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los 75. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor, si me dejan. Amén. Un fuerte viento insiste, todo ha terminado Un poema de Miguel Oscar Menaza Un fuerte viento insiste 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 creo hace 15 días sí, pero un patrón de diferente yo creo y ahora vamos a hacer esta que esta sí que hace muchísimo para cantar a ver cómo sale me han dicho que era muy linda canción, así que a ver hoy, hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano lágrima que para pedir piedad no ha sido derramada hoy quisiera ser yo que al escribir lloré ese periodo cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen cualquiera de los jefes diría sabiamente que si hay una lágrima todavía escondirá una lágrima guardada durante cinco siglos pequeña lágrima que todavía es nuestra si esa lágrima existe debe quedarse donde está ahí guardada escondida esperando el momento esperando los truenos la expansión de la selva esta perla del alma esa lágrima nuestra nuestra debe esperar del alma antes de derramarse los gritos los gritos enloquecidos de dios arrepentirón de dios ser de la selva Antes de derramarse Los gritos enloquecidos De Dios arrepentirán La seguiremos cantando Muchas gracias Un poema que le hemos puesto Un poema de amenaza que le hemos puesto El título de Esa lágrima nuestra Y ahora vamos a hacer Una canción que también Kepa puso música Y que también le hemos retocado Se titula Es en francés La guerra La guerra Aujourd'hui j'ai pensé en mes yeux C'est la guerra Et je dois le dire Même si personne ne le croit Mille litres de sang coagulé Et se s'enmuisent à pleurer Le ventre de ma mère Échiqueté en mille brosseaux Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés Mon père Son regard brisé par le temps Mon père mort pourri, poids des verres Et mes tristes frères et moi-même Vivant de la guerre Vivant de silen Vivant de silen Vivant de silen Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me vaincre Je suis un million de morts L'hymne que la mort éclame pour elle Le noir du noir Les éclats du noir Les oeuvres de l'amour La guerre Aujourd'hui j'ai pensé aux dames C'est la guerre Chez mon peuple Personne ne dormait bien Le cœur de la ville Vivait Trouvelé Les femmes Tissaient durant les nuits Les chiffons de sang Les flors murmurés Tramés Des vengeances Mouraient Les plus jeunes Portaient le deuil En permanent Et les petits anges Futurs Mouraient avant de naître Et ma triste sœur Et moi-même Mourant de silen Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me vaincre Je suis un million de morts L'hymne que la mort éclame pour elle La guerre La guerre Cette fois aussi sera avec d'autres Je parlerai avec les voix occultes de la terre Avec ces morts qui furent totalement Privé de leur liberté Privé de leur liberté Mon garçon Blin d'énergie Mon inventeur Le noir du noir Les éclats 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 du noir Je suis le léger parfum D'une terre Parfaitement gelée Et pour ne pas tomber Au milieu de la rue Cette nuit J'écrirai un poème de Pierre Cette nuit je m'offre pour toi Calcinée dans la douleur Entre coupée de silence Je cherche entre les mots Ton corps et les verres Se remplissent de tristesse Une silencieuse tristesse Morribonde Les éclats du noir 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 03 Les éclats du noir Les éclats du noir Onde el vento no pasará más J'ai conocido también tu nombre Incomparablemente abierto Grandes ocasiones Onde todo se destruye Y donde todo se oublie Ton corps pétale fragile sur mes lèvres Ton corps multitudiné de grasques Humaine chère à en devenir fou Et à en vivre Ton corps chère bestiale de lumière Oiseau transporté de joie Pas son vol Ton corps dans les étreintes Baiser ou tabouche Architecture de la magie Arrache du silence Des brimes de bref flambeau Des hurlements de liberté Ton corps bestiale de lumière Ton corps dans les étreintes Ton corps dans les étreintes Ton corps dans les étreintes Fais de wasser Tu cuerpo en los abrazos. ¿Cómo se dice en francés? Ton corps dans les étranges. ¿Es que abrazo no existe? No. Abrazar no existe. Pasan directamente a ver el amor. ¿Y qué hay que... Étrante es... Sí, pero abrazo a abrazo no tienen nada. O es un beso, pero es que no lo hacen. ¡Ai, ai, ai, ai! Nous sommes infiniment étendus Parce que notre tâche est la tendre et le soleil Nous pouvons joyeusement sur la terre Faire des gestes terribles de provocation Et nous allonger doucement Sur les refrains Et nous nous ferons des pierres précieuses Et nous tendrons des filets de soi sauvage Et des peaux naturelles L'un d'entre nous tombera irrémédiablement Frappé par un coup de tendresse On lui pendra sûrement Une pierre précieuse Au derrière Et ils se diront à la dérobée Ils finiront par tomber L'homme humain A ses misères Ils enverront chercher Des diamants d'Afrique Des coraux de l'océan indien Des femmes étrangères Ils nous réciteront Des poèmes Par faux-parleurs Ils nous montreront à la télévision En circuit fermé Les inconvénients de la vie à l'air libre Les orages à l'air libre Peuvent assombrir pour toujours Le regard de certains enfants enchantés Ils nous parleront de l'importance de l'épargne L'église L'église interviendra Ils nous livreront la femme en échange du silence Ils nous lanceront des fleurs Des fières Des coups de feu Des coups de feu au cœur En l'église interviendra En l'église interviendra En l'église interviendra Des l'église interviendra Des l'églises interviendra Nous sommes infiniment étendus Parce que notre poche doit tomber le soleil Nous pouvons joyeusement sur la terre Faire des gestes terribles de provocation Y nos annoncés doucemente Sur les bueufs fraîches 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 Tango, es una multitud abriendo a puñetas ojos un futuro Hombres desesperados de amor, mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma, cero Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más, volveremos a implorar te odiar Y haremos una canción con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma, cero Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más, volveremos a implorar te odiar Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue En la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más, volveremos a implorar te odiar De rodillas Un pueblo entero quebrado por un grito Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más, volveremos a implorar te odiar En el grito En el grito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! Y después tengo, mira A ver, ¿qué os parece? Otra canción de Queparrillos De estas que tiene abandonada Y es una canción que a mí me gustó siempre Que se llama Como Bandera Que habría que prepararla un poco como la hacía ahí en el bar aquel Ahí con Alejandra, ¿no? Y que recitábamos todos los versos Pero por ahora no estamos en ese punto Vamos a ver Lo voy a poner por aquí Vamos a ver ¿Cuál? Como Bandera ¡Ah! ¡Bien! Está bien ¡Bien! 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 Y vamos a terminar Porque hay que terminar Ya sabéis ¡Oh! Bueno, vamos a terminar con otra No, la que tenía para mí ¡Qué harán conmigo! ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partía su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juanesca Donde el progreso se come en los paisajes Escribirán acá sus grandes poemas Para que resuelven en mi locura La palabra será alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Poeta enamorado De la noche universal Vengo de un sur soñado Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni dioses Que harán con mis tambores De locura ¿Cómo apagarán El incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán Que condené tanto a libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores 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 ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Acompañada a la guitarra flamenca De Quepa Ríos Y justo después Virginia Valdominos Cantando poema De Ligueros Carmen Aza Acompañada a la guitarra Por Quepa Ríos Y después a las 19 Tenemos Poetas despiertos En acción Así que seguimos Con las programaciones Que todavía no nos vamos De vacaciones Y nosotros nos encontramos El sábado que viene A la misma hora ¡Viva su patria! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un abrazo a todos ¡Adiós! ¡Chao, chao!